Y muy especialmente para Javier Fernández, Rafael Páez y José Manuel Pinzón, Edillo Cunde, 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 con que la remendaré, con que la remendaré Que con Majagua Colora, que con Majagua Colora, que con Majagua Colora, que con Majagua Colora Me voy para Cartagena, patrimonio nacional, me voy para Cartagena, patrimonio nacional Y cuando llegue la reina Dios me dé, le va a cantar, y cuando llegue la reina Dios me dé, le va a cantar Con que la recibire, con que la recibire, que con Majagua Colora, que con Majagua Colora, que con Majagua Colora Me mandaron a llamar todos los barranquilleros Pa' que cante el carnaval y que me vuelva currambero Con que los complaceré, con que los complaceré Que comas agua, coloral, que comas agua, coloral Ay, comas agua, guau, 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 guau Y en México, Freddy Hayes, Hayes de La Onda Y Valentina, a Romero, mano, a Romero Hola, Carlos, Carlos Ángel de la Estrella Y Johan, cariño ¡Mancho! Julio César Vargas ¡A la Sabana, a la Sabana! Mi querido Teodoro González La señora Rosalba Chichara ¡Ruisa Fernanda! Mi querido empresario De salgo para Santa Marta Porque Santa Marta quiere, des algo pa' Santa Marta, porque Santa Marta quiere Que vaya de casa en casa y que le cante a sus mujeres, que vaya de casa en casa y que le cante a sus mujeres Pero que le cantaré, pero que le cantaré Ay con más agua colorá, que con más agua colorá, que con más agua colorá Después de los carnavales me voy pa' Valledupar Después de los carnavales me voy pa' Valledupar Voy a cantarle con Juánez su bonito festival Voy a cantarle con Juánez su bonito festival Juánez canta a Dios le pido, Juánez canta a Dios le pido Y yo más agua colorá, y yo más agua colorá, y yo más agua colorá Y yo más agua colorá, y yo más agua colorá Cunde, 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 cundero Cunde, 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 cundero Y yo más agua